Un gusto saludarlos a todos los costarricenses, a todos los millones de personas que puedan escuchar esta transmisión no solo en Costa Rica, sino también en todo el globo terráqueo. Queridos amigos, les habla el Padre Maynor, ya sé que todos ustedes me conocen y aquí estoy trabajando duro en mi restaurantecito, pero quiero hablarles acerca del que me hace a mí también los fletes cuando yo necesito jalar algunas cositas y quiero que lo apoyen, quiero que lo apoyen, es el hermano Mauricio Matei, un hermano que siempre estaba pegado al Señor y anda manejando su taxito rojo, un taxicito, mira qué bonito, porque ese taxicito tiene seguro de vida para todos los ocupantes, tiene capacidad para dos bicicletas, o sea usted puede montar las bicicletas cuando quiera irse para la montaña, usted se va para la montaña y monta las bicicletitas ahí sin ningún problema. También ofrecemos, y ahora yo me voy a ser socio del hermano, vamos a ofrecer también y tenemos para darles a ustedes factura electrónica y timbrada. Tenemos los tiquetes oficiales y el servicio de encomiendas cuando usted necesite enviar sus cositas, puede enviar también sus millones a otras partes del planeta sin ningún problema que Mauricio Matei se las va a llevar. Además, contamos con aire acondicionado, le recibimos sus tarjetas, sin importar de la marca de tarjetas que usted tenga, con mucho gusto nosotros le hacemos el envío. Es el taxi TC 565 de Mauricio Matei, usted puede escribirle al WhatsApp al 8707-5533. Le repito el número, queridos pecadores, 8707-5533 como Mauricio Matei. Un verdadero placer saludarlos, que el Señor me los proteja y me los bendiga. Todos estos días ya saben que tienen que dejar de pecar o si no se van a ir a quemar a los infiernos.